Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un hard reset o por lo general a un teléfono marca Samsung. El modelo es el Galaxy A12 en el cual yo lo hago, pero este proceso es compatible prácticamente para cualquier teléfono marca Samsung. Tengan en cuenta que el hard reset significa borrar completamente tu teléfono. Este proceso lo debes de aplicar sí o sí, de vez en cuando, para solucionar muchas fallas, muchos errores en el sistema. Quiero decirte que después de este proceso, gente, vas a ocupar tu cuenta de Google y este proceso borra tus archivos. Para hacer este proceso, gente, el teléfono debe estar apagado y vamos a ocupar una computadora la cual debe estar encendida o prendida. Y aquí vamos a conectar el cable de datos a tu teléfono. El cable se lo conectan a la computadora. Cuando aparezca el porcentaje de batería, vamos a presionar primero y sin soltar, botón de subir volumen. Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar. Cuando aparezca Samsung, soltamos solamente botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen. Soltamos el botón. Desconectamos el cable. Aparece el menú recovery. Con el botón de bajar volumen nos desplazamos a WIPI Data Factory Reset y presionamos botón de encendido. Nos desplazamos a restablecer configuración de fábrica y presionamos botón de encendido. Y comenzará el reseteo o formato del teléfono. Listo, gente, ya hemos terminado. Para salir de aquí, usted solamente presione el botón de encendido. Yo en este caso voy a apagar el teléfono porque lo voy a encender un rato después. En su caso, el teléfono se apaga, vuelve a iniciar, va a demorar unos 10 minutos en iniciar. Es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Cuando finalmente inicies, vamos a traer el asistente de bienvenida o asistente de configuración inicial. Allí se conectan a internet y enseguida le van a poner su cuenta de Google, que es el correo de Play Store. Si de plano lo olvidaron, no van a poder asaltar el asistente. Ahí quedarán atrapados. Lo que tienen que hacer ahora es quitar la cuenta de Google. El cual es otro proceso muy distinto a este para eliminarla. Yo tengo el método efectivo, gente, para quitar la cuenta de Google a cualquier teléfono. Samsung, en segundos, rápido, efectivo el video. Con gusto me lo pueden pedir en los comentarios y yo con gusto les comparto el método, gente. Bueno, gente, les dejo. No olviden suscribirse al canal. Eso sería todo. Apoyen al canal. Son excelentes videos tutoriales. Bueno, gente, nos vemos y ánimo.